Iker Casillas pasó ayer uno de los sustos más grandes de su vida. El portero español, uno de los futbolistas más admirados y queridos en el mundo, sufrió un infarto de miocardio durante un entrenamiento con su actual club El Oporto. Casillas fue hospitalizado de inmediato, pero para tranquilidad de todos sus seguidores, ya se encuentra fuera de peligro, siendo observado en una unidad de cuidados medios. Durante una sesión de preparación con el equipo luso ayer miércoles, Iker se sintió indispuesto y una vez que lo examinaron los doctores del club, aconsejaron que fuese trasladado de inmediato a un hospital. Allí se comprobó que se trataba de un infarto, resultado de una obstrucción de la arteria coronaria derecha, por lo cual se le practicó un cateterismo. El Oporto explicó toda la situación en un comunicado en su página web, al tiempo que el propio jugador tranquilizaba a los aficionados con un mensaje en el que agradecía todas las muestras de cariño. A punto de cumplir 38 años, Casillas acaba de renovar su contrato con los dragones por una temporada más otra opcional. A la institución portuense llegó en 2015 procedente del Real Madrid, equipo con el que disputó 725 partidos entre 1999 y ese almanaque, y con el que ganó 5 títulos de la Liga y 3 de la Champions. El excapitán de los merengues, igualmente fue figura clave en los triunfos de la selección nacional entre 2008 y 2012, cuando la Roja ganó dos Eurocopas y un Mundial, una hazaña sin precedentes en el mundo del fútbol. Aún es pronto para pronosticar si estará de regreso en las canchas, pero lo seguro es que se perderá lo que resta de la actual campaña. ¡Gracias!